Las embarcaciones con dificultades incluso en los motores que las movilizan pudieron llegar a una zona conocida como las barras en los límites de las aguas de Trinidad y Tobago y Venezuela. Es una zona sumamente peligrosa, no solamente desde el punto de vista de las corrientes, de las olas, porque es la desembocadura del río Orinoco, sino también que en esa zona pululan bandas de delincuentes, traficantes de personas, traficantes de drogas. Llegaron sin mayores bastimentos, sin ninguna protección. Incluso los niños sufrieron de severos problemas digestivos, estomacales, porque tuvieron que beber agua cruda y esto les provocó vómitos y diarrea, por lo cual se deshidrataron y llegaron esta tarde a Trinidad con síntomas, algunos de ellos, de deshidratación. Esto es una acción francamente detestable, una acción aborrecible de las autoridades de Trinidad y Tobago. Se comportaron como malos vecinos y de una forma absolutamente inconsecuente para con Venezuela, porque siempre los venezolanos hemos recibido con los brazos abiertos a los trinitarios, a los de Tobago, donde desde hace muchísimos años eran bien recibidos y comparten con nosotros partes de nuestro territorio, pero en Trinidad se ha desatado una ola de persecución, de acoso, de hostigamiento contra los migrantes venezolanos. Esta situación con los 16 niños que ahora han sido puestos en riesgo su vida al obligarlos a salir del país dejando a sus familiares en Trinidad, vamos a denunciarla ante los organismos internacionales, ante la Organización de Estados Americanos, ante la UNICEF, porque no es posible que continúen con esas acciones.